La Secretaría de Educación llevó a cabo el tradicional homenaje a la bandera en el patio cívico de la institución. Como cada lunes, el personal de la dependencia tomó parte en este acto cívico, al cual estuvo como escuela invitada la primaria federal Marcos E. Becerra. Su escolta recibió el lábaro patrio. El acto protocolario fue encabezado por el subsecretario de Educación Estatal, Marco Antonio Morales Vázquez. Él habló sobre los avances del programa Planea en el presente ciclo escolar. Se esperaba en la aplicación de la prueba Planea la participación de un 5% del total de nuestras escuelas del Estado. Sin embargo, los compañeros docentes, directivos, han estado viendo cada vez más la institucionalidad. Eso ha hecho que la aplicación de Planea subió a un 30%. También habló de la participación que tuvieron alumnos en los Juegos Nacionales Escolares 2019. Nuestra delegación obtuvo una presea de oro, dos de plata, seis de bronce en taekwondo y dos de plata en tenis de mesa. Bueno, resultados muy agradables para Chiapas. Por último, el subsecretario, en representación de la secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa entregó un reconocimiento dirigido al director de la escuela invitada en este homenaje. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas